El jefe de la policía en Tacna negó que la institución no haya apoyado a la municipalidad provincial para evitar que los comerciantes tomen las calles. Manifestó que no se realizó una coordinación adecuada entre ambas instituciones. Nosotros acudimos en apoyo a la municipalidad de Alto de la Alianza quien en todo momento estuvo en coordinación con nosotros. Un grupo de comerciantes instaló una feria navideña en la avenida Pinto jurisdicción de la provincia de Tacna. El alcalde Fidel Carita señaló que la policía no apoyó a Serenazgo para evitar que se tomen las calles. Esta versión fue desmentida por Vildoso. Faltó mayor comunicación, mayor coordinación, pero sin embargo hay que retomar estas coordinaciones rápidamente. No hay ningún problema. El coronel manifestó que la policía siempre brindará el apoyo necesario para poner orden en la ciudad. Indicó que se realizaron coordinaciones con el municipio de Alto de la Alianza para evitar que los comerciantes invadan las calles. Yo recibí hasta dos o tres documentos en el que nos remitían esta ordenanza y en esa virtud se ha actuado. Vildoso brindó consejos a la población a fin de evitar que sean víctimas de algún hecho delincuencial. Durante las fiestas de fin de año, el coronel presentó algunos objetos que utilizan los delincuentes para cometer sus delitos. Hemos presentado la pata de cabra, la moedad de munra, el culatazo y hemos presentado también artefactos pirotécnicos totalmente prohibidos. El coronel indicó que las personas deben tomar sus precauciones durante estas fiestas. Aconsejó a los padres tener cuidado con los pirotécnicos. Anunció que la policía seguirá realizando operativos para incautar estos objetos que generan daño.